común, generalmente. Antes que nada, debemos saber de que ha habido unos cambios en el horario, con respecto a los horarios que inicialmente se les fueron enviados. ¿Por qué? Porque ustedes van a, el curso va a durar 16 semanas, ¿correcto, Wilfredo? Sí, doctor. Y nosotros, lo que habíamos indicado era de que, o mejor dicho, nos hemos dado cuenta de que va a haber días en los cuales ustedes no van a tener práctica algunos grupos. Y ustedes necesitan las 16 semanas. Así que, en vista de todo eso, nosotros vamos a repartirlos de tal manera de que los sábados, o el día que le toque con su médico, tutor, con su profesor, van a acudir a práctica. ¿Ok? Donde un grupo, dado el número en el cual somos, porque son 16 alumnos, un grupo haría práctica directamente en la consulta, y otro grupo iría haciendo actividad clínica. Les voy a pasar, a través de Wilfredo, el rol. Dime un momento, por favor. Dime un momento, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora que lo reenvío. Por favor. Ya está, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, si ustedes abren el documento, ¿ya lo tienen, doctores? Ok, van a ver que cada, están divididos ustedes en cuatro grupos, con cada docente, ¿sí? Por favor, verifiquen que todos tengan un docente. ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? Sí. Perfecto. ¿Todos tienen, doctores? Sí, doctor. ¿Parte de la doctora? Perfecto. Muy bien. Entonces, cada grupo se va a comunicar, va a escoger entre los 16, va a escoger uno de los doctores que va a ser el que se va a comunicar con su respectivo docente. ¿Ok? Para completar la coordinación, para saber dónde se van a encontrar. Vamos a dividir el turno de consultorio en cuatro horas, de los cuales, perdón, de las cuatro horas, van a ser dos grupos. Las dos primeras horas, hará un grupo y las otras dos, el siguiente grupo. Y los otros dos grupos harían las actividades clínicas. ¿Correcto? ¿Se entendió? Con respecto a lo que la facultad indica para que sea considerado dentro de sus notas, aparte del examen teórico y la nota de práctica, también incluye la realización de un proyecto de investigación y la historia clínica. Habrán revisado ya el sílabo. ¿Correcto, doctores? ¿Ulfredo? Sí, la otra no, no lo tengo, solo tengo el dos en relación al tema. Bueno, ok. Me comunicaré el día lunes con la secretaria para que se les pueda llegar. Pero dentro de la asignatura, lo que nos ha, se les ha indicado, es que la universidad está pidiendo que dentro de la tarea académica exigida del estudiante, es la presentación de una historia clínica y un proyecto de investigación. Gracias. Gracias. Y esos los cuales los vamos a ir realizando dentro de estos cuatro meses o 16 semanas. Gracias. ¿Hasta aquí claro, doctores? Sí, doctora. Ok. Muy bien. No pueden faltar a las prácticas, doctores. Tampoco a las teorías. Si tuvieran algún imponderable, algún inconveniente severo, conversen con su profesor. El examen teórico, el primer examen, lo van a dar a las ocho semanas del curso. Los temas que ya se les han indicado se van a dar en bloques. ¿Correcto? Donde cada docente que ya se les envió la lista se la ha encargado de ese bloque de teorías. Los cuales serán desarrollando cada bloque en el mes. Son cuatro semanas, son cuatro... Perdón, son dieciséis semanas, son cuatro bloques. Para el trabajo de investigación, doctores, van a reunirse dentro de los dieciséis alumnos que le corresponden a cada docente, ¿no? Para... En grupos de cuatro, para que se presenten los proyectos de investigación. Las historias clínicas son personales. Los cuales el paciente le será asignado por su docente la próxima semana. ¿Ok? Porque ustedes no solamente van a hacer una sola historia clínica, doctores. Van a hacer varias. ¿Correcto? Para que después ganan el expertise y puedan ir haciendo su historia clínica final. con un paciente asignado posteriormente. El segundo, la segunda, el segundo examen sería al final de la rotación. Por si acaso, el primer examen no es cancelatorio. ¿Qué quiere decir? Que en el segundo examen entra todo. en el segundo examen si acaso le vem la atrama que se apura que se apura que se apura que se apura en el segundo examen yNathan en el segundo examen ¿Tendrán ustedes alguna duda hasta aquí, doctores? Doctora, la nueva relación que está enviando hay grupos que han cambiado de docente, ¿no? No. No puede ser. Sí. No, están cambiando de docente, por eso. A ver. Es la duda de si van a cambiar o... A ver. ¿Me puedes decir con cuál? Porque yo los tengo por colores. ¿Me podrían... Perdón, decir, doctores, ¿quiénes han cambiado? Porque al que yo lo tengo, lo tengo por colores. Entonces, no... Justo para no equivocarme. Nosotros, doctora Cárdenas-Chachibana, según lo que rotamos con usted el día, esta semana. Claro. Estamos con el doctor Sánchez, según su cronograma. Sí, doctora, porque también a mi grupo le tocaba la segunda semana con usted y ahora nos toca con la doctora del Carpio. Doctora, disculpe, en mi grupo también pasa lo mismo. Ya hemos realizado prácticos con el doctor Sánchez en esta semana y también ahora supuestamente según lo que ha mandado nos tocaría con usted. Ya. Permítame revisar eso, doctores, y voy a corregirlo ahora. ¿Ya? Gracias por el aviso. Pero... Un momentito, ¿sí? Voy a ir al lapicero para ver cuál ha sido el error. Voy a ir al lapicero por colores. A ver. Entonces, hay un error en el primer grupo conmigo, ¿sí? Después con el doctor Sánchez también, ¿sí? Sí, doctora. Y el primer grupo de la doctora del Carpio, ¿correcto? Sí, doctora. ¿Correcto? Es el segundo grupo, doctora, de la segunda rotación. Ajá, de una semana. El segundo grupo del doctor del Carpio y es el primero que va conmigo y el primero que va con el doctor Sánchez, ¿sí? Que he confundido el... la posición, ¿sí? ¿y los demás? ¿el grupo 2, 6, 10 y 14, el 3, 7, 11 y 15 y los que faltan también? Doctora, el grupo 10 está correcto. Esto rotamos con el doctor Sánchez. Ajá. Gracias. Gracias. Uy, ya. Ya. Ok, doctores. No se preocupen. Eso lo voy a solucionar en unos minutos. Apenas completemos la reunión. ¿Hay alguna duda adicional, doctores? Una duda sobre actividades clínicas. No suele tener un detalle sobre cómo va a ser. Las actividades clínicas van a ser definidas con el docente el día de su práctica. No se preocupen. Eso va a ser avisado. Lo que pasa es que los 16 no van a poder entrar a la consulta. ¿Me entienden? Ustedes ya han visto los ambientes en los cuales trabajamos. Son consultorios pequeños. No pueden entrar tantas personas. Entonces, las actividades clínicas son múltiples. ¿Qué van a ser evaluando pacientes también? Realizando historias clínicas. Realizando la valoración gerética integral inicialmente para que aprendan a realizarlo. Y vamos a utilizar todos los servicios con los que contamos o todas las unidades con las que cuenta el servicio. Orto-geriatría, paliativos. Algunas veces interconsultas. Para que ustedes puedan ver todas las actividades que se realizan en el servicio. Para que el aprendizaje sea mayor. Elgóma, doctor. Elgóma, doctor. ¿Ninguna duda? Bueno. Muy bien, doctores. Les pido, por favor, a todos, encarecidamente. Lean acerca de la toma de funciones vitales. Segundo. Con respecto a sus libros de texto, ustedes pueden ir utilizando el tratado de geriatría para residentes, que es de la Sociedad Española de Geriatría. Pueden utilizar el compendio de geriatría de la Universidad Cayetano Heredia. Que el libro de Geriatría de la Universidad Cayetano se llama Principios de Geriatría y Gerontología. Hay una segunda edición. También pueden leer de artículos de revistas. También pueden leer de artículos de revistas. Y, obviamente, la información que les exija sus docentes que lean. Lo otro, doctores, es que tienen que leer sobre medicamentos. Como les expliqué al grupo en el cual rotó conmigo el día de la práctica, ustedes van a ver que muchos pacientes tienen polifarmacia. ¿Eso qué quiere decir? Que usan más de tres medicamentos. Y la gran mayoría tiene polifarmacia mayor. O sea, consumen mayor o igual a cinco. Donde la posibilidad de interacción medicamentosa es alta. Entonces, es necesario que lean sobre medicamentos. Por ejemplo, doctores. Pregunta simple. Carolina. Carolina. Carolina, ¿me escuchas? Sí, doctora. Ok. ¿Me podrías hablar acerca de la metformina? ¿Recuerdas? Sí, doctora. Es un medicamento que ayuda. Le pido que no busquen en internet ahorita, doctores. Ok. Ya. A ver, Carolina. Bueno, es un fármaco que ayuda a controlar lo que vendría a ser la glucosa. Y, bueno, se le da a pacientes que generalmente tienen diabetes, ¿no? Tipo 2. ¿Algo más? No sé. No sé. No sé. hacer que, bueno, su administración es oral. ¿Cuál es la dosis máxima? ¿Cuál es la dosis máxima? ¿Cuál es la dosis máxima? En algunos casos, ¿no? Por el uso crónico. ¿Cuál es la dosis máxima, Wilfredo? Bueno, usan 850 miligramos. ¿Cuál es la dosis máxima? Por día, se usan cada dos veces al día, pero dosis máxima sí, no recuerdo. Miren, doctores, y otra pregunta adicional, Wilfredo. ¿A qué familia pertenece? A las bigonidas. ¿Por qué pregunto esto acerca de un medicamento tan usual que ustedes han escuchado a lo largo de muchos momentos durante su aprendizaje? Y miren, aún así, tienen algunos huecos en su conocimiento o no han prestado la debida atención. Nuevamente, nosotros vamos a trabajar con pacientes con pluripatología y con polifarmacia. Entonces, debemos de conocer, por lo menos, los medicamentos de uso frecuente. Es lo mínimo que le vamos a pedir. ¿En un paciente que ustedes vean, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, ¿le van a poder dar metformina? ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular en la cual está contraindicado el uso de metformina? 30. ¿Ah? 30. Exacto. En ese caso está contraindicado su uso. ¿Quién me habló? Bueno. Yo, doctora Morán. Doctor Morán, ¿cómo está? Gracias. Entonces, como ustedes ven, hay datos que nosotros sí tenemos que saber, saber. Porque metformina es un buen antidiabético, es muy noble. Incluso la posibilidad que te dé hipoglicemia es bajísima. Como le comenté a mi grupo, nosotros hemos visto casos, y yo lo he visto. O sea, a mí no me pueden decir que eso no ha pasado, porque yo lo he visto. De un paciente que le dieron glibenclamida y le dieron glimepirida. Yo lo he visto escrito en la receta, doctores. Renato, ¿te acuerdas qué es la glimepirida? ¿A qué familia pertenece? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Sulfoniluria. Sulfoniluria. Exacto. ¿Y la glibenclamida? También, doctora. Exacto. ¿Tendría razón de que ustedes le den al paciente dos medicamentos que son de la misma familia? Sí. No, doctora. No. ¿Cuál es el riesgo de la sulfoniluria? Hipoglicemia. ¿Qué más temido? Exacto. ¿Y qué te puede producir una hipoglicemia? Te puede producir delirio, que es un síndrome confusional agudo. Te puede producir una caída. Te puede producir múltiples problemas. Hasta te puede llevar al coma. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes sean conscientes. de que también podemos dañar al paciente. Y hacernos daño nosotros mismos, doctores. ¿Por qué vamos a terminar en la cárcel? Tenemos riesgo de eso también. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender, y que ustedes sean conscientes es que van a tener mucho poder en sus manos. Porque van a tener en sus manos la vida del paciente. ¿Se ha entendido hasta aquí? Ya. Muy bien, doctores. Así que espero que revisen todos los medicamentos. ¿Correcto? Por lo menos, los de uso más frecuente, doctores. Antihipertensivos, antidiabéticos. Medicación para el dolor, antiinflamatorios, opiáceos. Y polipeniantes, doctores. Antidiabéticos. 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 Gracias. Antirrítmicos. Incluso, por ejemplo, levotirocina, doctores. Tienen que saber. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cómo van a tomar decisiones, doctores, si no los conocen? Gracias. 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 para entregarles ahorita el rol y me confirmen que está bien que está tal como se les entregó al inicio cada grupo hora una vez más Y por favor, el grupo que se queda conmigo, vamos a reunirnos un momento adicional. ¿Tienen alguna duda, doctores, hasta acá? Para poder ya proceder a retirarnos. Doctora, disculpen. El tema de investigación va a ser determinado por el docente con el que estamos llevando a la práctica o lo tenemos que escoger como grupo? Escoger ustedes como grupo, doctores, y coordinarlo, obviamente, con el docente. Al cual está, les es asignado, doctores. No se retiren, doctores, un minutito hasta que les entreguen, por favor. ¿Puedes abrirlo? Ya. Olfredo, ¿puedes abrirlo, por favor? ¿No ha llegado? Y ahora, ¿llegó? No, pero... A ver, un momento. Voy a enviarlo de nuevo. Ya. Ahora sí, ¿podrías revisar, por favor? ¿Sí? Sí, le doy leche de nuevo. Ok, ¿podrías abrirlo? Para ver si todos... Voy a tratar de compartir con todos ustedes. Gracias. 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 A ver, doctores, revisen, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Doctores? ¿Doctores? Sí. ¿Se logra ver? Sí, sí, se acercó, doctor. Ahora sí, ¿todo está bien? Ya encontré cuál había sido mi error. Pero espero que lo hayas solucionado adecuadamente. Está bien, por favor. ¿Pueden revisar? ¿Todo bien? Sí, doctora. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, doctores. Entonces, bienvenidos al curso, doctores. Espero que les guste, que cumplamos vuestras expectativas y que ustedes cumplan las nuestras. Lo que nosotros queremos, doctores, es que ustedes aprendan, no que terminen siendo geriatras, ¿ok? Ese no es el fin, pero que sí ustedes conozcan lo que nosotros hacemos en geriatría, que aprendan, que aprendan a manejar un paciente adulto mayor, para que cuando ustedes estén solitos en su serum o haciendo su guardia, o mientras ustedes estén evaluando pacientes en piso, sepan qué pueden hacer. Y evitar hacerles daño a los pacientes. Recuerden, todos somos seres biopsicosociales, doctores. Y como seres biopsicosociales, los vamos a evaluar en todas sus esferas. En la esfera física, la esfera mental, la social, y cómo todo eso repercute en la esfera funcional. Bueno, doctores. Entonces, quedamos hasta aquí. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Natalia, creaste, disculpen, los que ya terminaron pueden retirarse. Creaste el grupo, ¿sí? Hay un canal aquí en geriatría que dice canal, grupo, en la parte izquierda dice grupo de práctica. Ahí nos reunimos. Ya, ok. Muy bien, doctores. ¿En 10 minutos? Sí, está bien, doctor. Hasta luego, doctores. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora.